Música Sé muy bien que tú me quieres más que a él Pues se te noten las miradas que me das Cada palabra al pronunciar, cada sonrisa al expresar Es un suspiro de caricias y canto No me interesa si él llegó antes que yo No siempre se ama al primero ni al mejor Cuando yo estoy muy cerca a ti, siento tus labios ya temblar Toda insinuante invitándome a besar No me lo niegues, grita que es cierto Que el otro ha muerto, déjalo ya Yo a ti te amo, no importa un tercero Si es quien se opone a nuestro amor Si tú me quieres, feliz seremos Aún es temprano para vivir Si tú me quieres, feliz seremos Aún es temprano para vivir Me interesa si él llegó antes que yo No siempre se ama al primero ni al mejor Cuando yo estoy muy cerca a ti, siento tus labios ya temblar Toda insinuante invitándome a besar No, 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 no me lo niegues, grita que es cierto No, 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 no Si tú me quieres, feliz seremos, aún es temprano para vivir. Si tú me quieres, feliz seremos, aún es temprano para vivir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!